La oficina de la rectora Cecilia Anaya Berrios de la Universidad de las Américas Puebla, a través de un comunicado, confirmaron que se obtuvo la restitución del campus, pues el juzgado segundo de Cholula les concedió la restitución de las instalaciones educativas tras ocho meses de cierre. En ese mismo documento expresaron que a pesar de las circunstancias, la universidad seguía manteniendo su trabajo académico y educativo y también se reconoció el apoyo de estudiantes, trabajadores, egresados y familiares. ¡Sí se pudo! 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 Muchísimas gracias. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y por supuesto, los esperamos a todos, si no tenían reservado lugar para venirse a quedar, porque son de otro lado, ya, por favor, se están enterrando. Para Contextos Noticias, Carla Pagón.